12 y un minuto. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos ahí al otro lado? Gestión de salud y riesgos laborales. Tenemos al otro lado a Rosa Porcar, directora de innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. Nacho Gómez, gerente de OTP, Prevención de Riesgos Laborales. Y tenemos también a Ana González, directora de zona de Valora Prevención. Y arrancamos. Lo primero será presentaros a Rosa Porcar. Ella es directora de innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia. Yo no sé si también la tengo conectada por aquí. Lo único que por problemas técnicos no la vamos a poder ver, pero creo que sí escuchar. Ahora haremos una pequeña prueba con ella. Tenemos por aquí. Ella es, bueno, directora de innovación. Nos va a hablar de todo el tema de los puestos de trabajo, tema de ergonomía, cómo deben de estar sentadas las personas, configurados los puestos para tener una mejor salud. Simplemente que me digas hola Rosa y vemos si se te escucha. Bueno, lo primero, buenos días. Si me oís, lo siento por los problemas técnicos. Y un poco la idea que tenía era, en estos 15 minutos, hablaros de ergonomía laboral. De una manera bastante sencilla. No sé si quieres que empecemos con la presentación. Yo la comparto, Rosa. Perfecto. Bueno, pues unos minutitos para hablar de ergonomía laboral. Yo creo que lo que os voy a contar, pues muchos lo sabéis, pero bueno, una ocasión para compartir. Lo primero, que es la ergonomía laboral. Claro, te tengo que pedir que pases la pantalla porque no puedo hacerlo yo. Ergonomía. Aquí tenemos a la pobre camarera o de freganchina o similar con la bandeja. Exacto. Mira, he puesto esta foto que la he sacado de una revista, creo que es de la Agencia Estadounidense de Seguridad y Salud del Trabajo. Porque vemos aquí a la pobre camarera de hotel, de hace unos años ya, en una posición bastante suscrida. Y fijaos que esto realmente es un anuncio de un medicamento. Motrin, que es el nombre del ibuprofeno, Motrin aplica aquí, interviene aquí. Un poco la ergonomía es exactamente lo contrario de esto. Es evitar que exista un problema que tenemos que curar y hacer que todo nuestro entorno esté preparado para cuáles son nuestras capacidades y nuestras limitaciones como personas y como trabajadores. Entonces, pues esta mujer está cogiendo una carga que netamente le supera, con una bandeja que tiene unas dimensiones que tampoco se adaptan a sus dimensiones antropométricas y está en una posición en la que no puede ejercer pues eso, toda su potencia muscular con seguridad. Entonces, la ergonomía es el conjunto de conocimientos que consigue que las cosas estén a la paz a nosotros y evitemos los problemas que salgan aquí. Verónica, ¿puedes pasarla al diapo? Sí, ahí vamos. Venga. Entonces, si la ergonomía hace que se conozcan nuestras capacidades y limitaciones y lo hace en el ámbito físico y en el ámbito cognitivo y nos vamos a centrar en la parte de IDV, en el ámbito físico, pues los problemas a largo plazo son trastornos musculoesqueléticos, lo que a todos nos suena. ¿Qué es un trastorno musculoesquelético? Pues una lesión. No hace falta que sea una lesión traumática, sino que es algo que se produce en músculos tendones o en otras estructuras corporales. Entonces, básicamente se producen o se agravan por las tareas laborales. No necesariamente un accidente, un trauma, sino aquello que se produce muchas veces por acumulación. Y siempre pensamos en eso, ¿no? En cosas gordas, en accidentes y cosas así. Pero si nos fijamos en algo que nos aplica a todos ahora mismo, ¿puedes pasarla al siguiente día? Por ejemplo, ¿cómo estamos ahora todos los que estamos escuchando o los que estamos en esta reunión? ¿Cómo estamos sentados? Vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Estamos como el de la izquierda, muy cerquita de la pantalla, con los hombros levantados, los codos apretados y sin la espalda apoyada? ¿O estamos más bien como el de la derecha? Teóricamente muy relajado, pero en realidad tenemos las piernas apoyadas, cortándonos la circulación. No puede aguantar así más de 10, 15 minutos sin tener incomodidad en el borde de la mesa. Está girado, está haciendo dos o tres tareas a la vez. Bueno, ¿cómo estamos nosotros? Cualquiera de estas posturas implica una carga en nuestro sistema musculoesquelético, una carga en nuestro sistema termorregulador y una carga en nuestro sistema cognitivo. Y la ergonomía consiste en entender cómo funcionan las relaciones, esas cargas con el entorno y con las consecuencias. A mí me gusta explicar, usar siempre el siguiente concepto de la siguiente diapositiva. Cuando pensamos en ergonomía, pensamos en que podemos medir cientos, por no decir miles, de variables. Y todos hemos visto estudios que presentan un montón de información. Pero yo creo que es bueno tener un esquema mental en la cabeza que nos ayude a ordenar la información. Como decía, nosotros estamos sentados. Cada uno de nosotros piensa en ti mismo y piensa en que eres una persona con unas características que son lo que nosotros llamamos variables del primer nivel, las causas. Yo, como cualquiera de vosotros, tengo unas dimensiones antropométricas. Estoy en un estado físico con una serie de músculos, articulaciones, en un estado de conservación, el que sea, y un estado cognitivo. Y estoy sentada ahora mismo en una silla que tiene unas dimensiones, está regulada de una manera, tiene un ajo usado, tiene una transmisibilidad térmica y estoy haciendo una tarea concreta. La combinación de cómo soy yo, cómo es el producto que estoy usando y qué hago en la unión de esas dos cosas, da una consecuencia que llamamos variables del segundo nivel. Es lo que se usa mucho en ergonomía. Las posturas, yo estoy sentada de una determinada manera, estoy cruzando las piernas, tengo un pie apoyado y el otro no. Tengo un ángulo de brazo, el derecho, otro izquierdo, otro en el cuello. Tengo unos esfuerzos musculares en distintos grupos musculares. Tengo una distribución de presiones sobre el asiento y tengo más calor en una zona, menos en otra, tengo una iluminación, un reflejo en los ojos. Esas son las variables que se reflejan en el cuerpo y que tampoco dependen de nosotros porque surgen. Lo que nos importa de esto es lo que nosotros llamamos variables del tercer nivel, las consecuencias. Porque por el hecho de tener esta postura, estar haciendo esta tarea y estas variables de respuesta, a largo plazo, yo voy a estar más o menos cómoda, voy a tener un mayor o menor rendimiento y esto va a tener unas consecuencias sobre la salud. Va a acabar doliéndome el cuello o no, la espalda o no, voy a tener las piernas dormidas, hormigueos, problemas de circulación y eso va a afectar al rendimiento. Pero fijaos que de todas estas cosas que yo puedo medir y que habréis visto en todos los estudios y publicaciones sobre ergonomía, lo único que puedo cambiar es lo que está arriba, a la derecha, las características del producto o del elemento. No puedo cambiar nada más, no puedo cambiar el usuario, no puedo cambiar cuál es su respuesta fisiológica ni tampoco puedo intervenir sobre cómo esa respuesta fisiológica tiene una consecuencia a largo plazo en la salud. Solo puedo modificar el entorno, la mesa, la silla, la iluminación, los elementos. Por eso es necesario conocer la relación entre la salud, esas posturas y esos esfuerzos y esas posturas y esos esfuerzos y las características del puesto de trabajo. Porque si no, tendremos que cambiar al usuario que es lo que hacía la medicación y es lo que evita la ergonomía. Pues algunos detalles, algunos datos que me parecen interesantes para compartir. Son básicos y conocidos por todos, pero me parecen súper interesantes. La Agencia Europea para la Seguridad y la Seguridad de Trabajo nos dice que los trastornos musculosqueléticos siguen siendo el primer problema de salud relacionado con el trabajo. Bueno, esto es un dato de 2019. Ahora, el primer problema de salud todos sabemos que es otro. Pero cuando este pase y se vaya esa niebla, pues volverá a aparecer los problemas de trastornos musculosqueléticos. Pero fijaos que estos trastornos afectan, siguiente diapo, o dale al clic, a tres de cada cinco trabajadores de la Unión Europea. Tres de cada cinco. El 60%. Es muchísimo. Es decir, de todos los que estamos aquí, si fuéramos 160 y si fuéramos 10, seis de nosotros decimos tener algún trastorno musculoestinético. ¿Cuáles son los dos principales? El primer, el dolor de espalda de todos a partir de los 40 pues tenemos o hemos tenido alguna vez, ¿no? Y el segundo, miembros superiores. Codo, mano-muñeca, hombro, fundamentales. Mucho más extendidos de lo que en un principio podríamos pensar. Y fijaos, siguiente diapo, que si bien esos son los problemas del cuerpo, los problemas de los trastornos musculosqueléticos, en un estudio reciente también, que se ha hecho en 45.000 empresas de 33 países europeos, de los 50 que hay en Europa, 33 han participado, pues señalan que de los cuatro riesgos principales que hay en el trabajo, todo confundido, los tres, hay tres que son precisamente riesgos ergonómicos asociados a trastornos. El primero, movimientos repetitivos, el segundo, pasar mucho tiempo en posición sentada y el tercero, levantar carnas. Clic. Movimientos repetitivos que son un grandísimo problema. Porque, fijaos, tan automatizado que tenemos el sistema productivo y el sistema industrial hoy en día, siguen habiendo muchísimas tareas que por su complejidad no se están automatizando. Yo he puesto este ejemplo porque recuerdo una vez cuando era mucho más joven haciendo estudios de campo en una empresa que hacía sardinas enlatada y pelaba los boquerones para hacer las anchoas. Y tenías allí un conjunto de mujeres porque casi siempre los trastornos repetitivos afectan a mujeres en fila que sobrevivían, según sus puertas palabras, a base de Coca-Cola y aspirina. Eso sigue existiendo. Os cuento a día de hoy entiendo que esto está muy disminuido, pero sigue existiendo. Y el segundo trastorno de movimientos repetitivos fundamental es el asociado al trabajo de oficina que todos hemos sufrido alguna vez también. Efectivamente, el segundo factor de riesgo es la posición sentada mantenida. El sector terciario en Europa, todos, entiendo, los que estamos aquí escuchando, trabajamos sentados y sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer para compensar el riesgo para la salud que supone estar siempre estáticos y en esta posición. Y el tercer factor es el de levantar cabras. Todos pensamos siempre en asociar al entorno industrial y al entorno agrícola, pero que también, siguiente clic, está asociado y mucho a levantar personas. y he puesto esta foto que la he sacado de internet y en todas las fotos de internet de movilizar personas siempre sale pues ancianos encantadores en residencias luminosas y bien decoradas, pero la realidad es bastante menos glamurosa y la carga física que supone este trabajo pues es equivalente a la que aparece en la foto de la izquierda. Y bueno, solo para terminar, quería señalar que la constitución española todavía vigente tiene un artículo que es el número 35 creo, que es el que nos habla de nuestro derecho a trabajar, a tener trabajo y nuestro deber de trabajar. Y otro artículo que creo que es el 41, no sé si tiene importancia que sea posterior, que nos habla del derecho a la salud. Y lo mismo, en los objetivos de desarrollo sostenible, el número 3 es salud y bienestar, y el número 8 es trabajo decente y crecimiento económico. solo por terminar, como sociedad, como trabajadores, como ciudadanos, como empresarios y como organizaciones, nos interesa defender nuestra salud y defender nuestro trabajo. y la ergonomía es el enfoque que pone su granito de arena para que podamos todos trabajar mucho, muchos años. Muchas gracias. Qué bien explicado, Rosa. La verdad es que nos quedamos simplemente con el tema de ergonomía en cuanto a la postura corporal de cuando nos sentamos y hay mucho más allá de esto. y cómo hace el Instituto de Biomecánica en Valencia para trabajar todas estas cosas con las empresas, con qué os estáis encontrando, cuál es el servicio que más os demandan en esta línea. Pues, mira, como tengo aquí a dos profesionales muy expertos en el tema, seguro que me ayudarán, pero bueno, la prevención está organizada de muchas maneras, con servicios de prevención propios, ajenos, con todo el apoyo de las mutuas, etcétera. Y bueno, la verdad es que nosotros trabajamos sobre todo en el área de investigación, en el área de qué ocurre cuando un problema no está resuelto, cuando no puedes ir a un manual y encontrar, entre comillas, la solución o las reglas de buenas prácticas. Entonces, hay muchos sectores todavía en los que se puede profundizar en puestos de trabajo que no están bien resueltos y básicamente nuestro trabajo consiste en eso, ¿no? En generar conocimiento cuando no existe o trasladarlo el que está desarrollado en otros países o en otros ámbitos porque, bueno, por suerte la cultura preventiva en España está muy, muy avanzada y por suerte y por desgracia la verdad también al IBV nunca nos llaman para los problemas fáciles. Ya me imagino, ya me imagino. Mira, estudiame esto, es que no conseguimos tal cosa, ¿no? O a ver qué solución me dais. Con los sindicatos o con lo que sea. Siempre es una cosa peleaguda. Ok, pues muchísimas gracias, te mantenemos ahí en stand-by y voy a seguir dando paso al resto de compañeros en este caso, como tú bien has comentado. La siguiente persona es Nacho Gómez, CEO de OTP, Prevención de Riesgos Laborales. Muy buenos días, Nacho. Hola, buenos días a todos. Mira, bueno, soy Nacho Gómez, yo trabajo en un servicio de prevención de riesgos laborales, OTP. Soy, bueno, pues algo como una empresa que trata de asesorar a todas las empresas para minimizar los riesgos posibles. Antes habéis escuchado a Rosa, Rosa trabaja en el IBV y la última pregunta que se le ha hecho es cómo colabora ella o cómo gestiona ella. Pues bueno, el IBV, el Instituto Biomecánica, nos cubre una necesidad muy grande que tenemos los servicios de prevención en cuanto a evaluar los riesgos de ergonomía. Pensad que nosotros somos técnicos de prevención, vamos a la empresa y evaluar los riesgos posturales de los cuales se derivan después una serie de enfermedades laborales como las dolencias de espalda. Todo esto son enfermedades laborales causadas por el trabajo. El IBV nos ha proporcionado una herramienta muy, muy importante y muy potente que es un programa informático, el Ergo IBV, el cual, introduciéndole todos los parámetros, los vídeos y toda la toma de datos que hace el técnico, nos dice si esa persona al cabo de un tiempo, pues el riesgo que está asumiendo debido a la postura que lleva o a la carga de pesos que levanta o deja de levantar, si esa persona al cabo de tiempo puede desarrollar un problema de una enfermedad laboral. Entonces, el Ergo IBV, por darle un poco importancia, la importancia que tiene, es una herramienta muy valiosa para los servicios de prevención que tenemos además la suerte de que esté aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues os voy a explicar un poco. Como os he dicho, los servicios de prevención lo que tratamos de hacer es asesorar a las empresas del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que básicamente lo que tratamos es de minimizar los riesgos de que un trabajador sufra daños, que el trabajo le provoque daños para su salud. Los daños, ahora podremos ver después en alguna idea positiva, que son de dos tipos. Tenemos los que son accidentes laborales o lesiones producidas en un momento, o las enfermedades laborales, que son aquellos daños que en un momento, en este momento no se ven, pero poco a poco tienen un efecto acumulativo y derivan en una enfermedad. ¿Vale? Pues nosotros nos basamos en la legislación, prácticamente. ¿Vale? Está todo inventado y legislado. En el año 95 aparece la primera Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Como ha dicho también Rosa, pues ya llevamos muchos años de Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ya las empresas pues tienen cierta cultura preventiva. No nos viene de nuevo y ya van un poco a lo que ya lo conocen. ¿Vale? En el año 95, como os podéis imaginar, los que empezamos en aquella época, pues era muy poco, muy difícil ir a una empresa y decirle, mira, tienes que hacer esto de esta manera o de esta otra. Después ya, pues poco a poco, esa cultura preventiva ya se va integrando en las empresas y ya es más fácil y también el relevo generacional hace que asumamos que es nuestro deber proteger a los trabajadores. ¿Vale? Después hay una serie de reales decretos que van actualizando esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales para que no se quede obsoleta o estanca. ¿Vale? Como hemos dicho, hay riesgos. En el ámbito laboral siempre hay riesgos. Siempre tenemos, en todas las empresas tenemos algún riesgo aunque no lo aparezca. ¿Vale? Aunque sea un simple administrativo en una mesa, pues lógicamente como hemos visto antes, pues la postura, el tema de la pantalla, los problemas de visión que puede tener, siempre hay algún riesgo que se tiene que evaluar y saber si ese riesgo es asumible o no. ¿Vale? En función de la severidad del riesgo, pues ya hay riesgos que son intolerables y otros que pueden ser tolerables y hay una serie de preferencias sobre qué riesgos tenemos que actuar. Como he dicho antes, tenemos accidentes y enfermedades profesionales. La diferencia, aquí ya os he explicado más o menos de qué se trata. ¿Vale? Voy a ir pasando un poco rápido estas diapositivas. Pero después hay otra serie de accidentes como es el legitinere que es en los desplazamientos del trabajador al centro de trabajo. ¿Vale? Estoy yendo un poco rápido, lo he dicho. Si alguien tiene alguna duda, por favor, o después o que me interrumpa y de esta manera pues puedo resolverla. Si no, que la vaya dejando también por el chat y luego la leemos. Los accidentes de itinere cuando nosotros vamos a desplazarnos al trabajo, este tiempo de desplazamiento desde nuestra casa hasta el puesto de trabajo se considera también accidente laboral. Lo que pasa es que es un accidente de tráfico o cualquier lesión que se produzca en este desplazamiento a causa de ir a nuestras labores también entra dentro de accidentes laborales. Después no entra dentro de las estadísticas que utiliza Inspección de Trabajo o el Invasat para saber si la empresa es una empresa de riesgo o no, pero sí que se considera y el trabajo tiene los derechos, el trabajador tiene el derecho de que sea un accidente de trabajo. Y la enfermedad profesional es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Las enfermedades profesionales sobre todo después en medicina del trabajo que después Ana ya explicará un poco más de detalle todo esto sobre todo se tratan y se evalúan por médicos especialistas, médicos del trabajo. ¿Vale? Bueno, especialidades que hay dentro de la prevención de riesgos laborales. Tenemos seguridad en el trabajo en la cual el técnico de prevención se desplaza a la empresa y tiene que ver las condiciones de seguridad buscando el origen intentando con las normas que hay y la legislación que hay establecer unas condiciones mínimas de seguridad para que el trabajador no sufra un daño. Seguridad del trabajo es fácilmente explicable diciendo mira, en una obra saber que la hayan barandillas, que no hayan huecos por donde puedas caer. Todo esto es el ámbito de seguridad en el trabajo. En la industria siempre los accidentes, lo que ocurre ahora que es de golpe. Después tenemos otro ámbito de la prevención que es la higiene industrial. La higiene industrial es la que mira las condiciones ambientales, físico y químicas. Nosotros en higiene industrial cuando va un técnico siempre evalúa si hay luz o no, si hay ruido o hay ruido, si hay contaminantes químicos que después puedan ir al organismo del trabajador. Normalmente la higiene industrial cuando hay un problema de higiene acaba derivando en una enfermedad profesional. Incluso los problemas de visión en un trabajador si está todo el día con una pantalla, problemas auditivos de disminución de la calidad auditiva del trabajador o problemas más graves como por ejemplo aquí en la provincia de Alicante que es un problema muy sonado y que ha salido en prensa que es la silicosis los trabajadores que están con amianto que están trabajando sobre todo en las cementeras que al cabo de 10-15 años se deriva en una enfermedad muy grave e incluso mortal. Entonces la higiene industrial lo que hace es evitar y mejorar las condiciones ambientales tanto físicas como ruido y luz o vibraciones como las químicas que es los contaminantes químicos. Todo esto se realiza siempre con equipos que tenemos los servicios de prevención los cuales ya medimos todas estas condiciones. Tenemos la medicina del trabajo que ahora después Ana lo explicará con más detalle que es la parte que evalúa el estado de la salud en un momento de los trabajadores y por último tenemos la ergonomía que es la parte que gracias al Ergo IBV nos ha facilitado muchas tareas de evaluaciones ergonómicas muy complejas ya lo digo sin esa herramienta es muy difícil evaluar si un trabajador puede o no tener lesiones y por último la psicosociología la psicosociología es también la salud mental o sea lo que tratamos es de tanto salud física como mental de los trabajadores tenemos problemas de moving tenemos problemas de estrés tenemos una serie de problemas psicológicos que el trabajo afecta al trabajador y como os he dicho lo que tratamos es que el trabajador no sufra ningún tipo de daño ni físico ni mental para desempeñar sus funciones laborales ¿Cuáles son las obligaciones del empresario? Pues aquí hay un poco un detalle de todas las obligaciones que tiene que tener el empresario para protegerlos un plan de prevención donde explicamos todos los riesgos que hay organización de la prevención el empresario cuando una empresa es pequeñita pues tenemos un trabajador que es el que designamos que se encarga o el mismo empresario asume un poco la gestión de la prevención el empresario está obligado también a formar a los trabajadores en su puesto de trabajo ¿Vale? Todo trabajador cuando antes de entrar normalmente se hace lo ideal es hacerlo antes normalmente se hace pues el día que entra o el día siguiente tiene que formar al trabajador para decirle todos los riesgos que hay en ese puesto de trabajo un trabajador no puede entrar igual que le explicas cómo funciona la máquina tienes que explicarle todas las normas de seguridad de esa máquina que va a trabajar vigilancia y control de la salud el empresario está obligado a ofrecer un reconocimiento médico a los trabajadores anuales los trabajadores en algunos casos se pueden negar en otros no eso ya es muy muy dudoso incluso hay sentencias que dicen que prácticamente todos los puestos deben ser obligados pero sí que hay unos puestos de trabajo y eso son los puestos de trabajo donde primera actividades de anexo 1 que son actividades de riesgo o que del estado de la salud de este trabajador pueda desencadenar un accidente o pueda desencadenar algo que ponga en riesgo la vida de otros trabajadores por ejemplo los conductores de autobús los conductores de camiones esta gente si no tienen un estado de salud óptimo pues un posible accidente puede poner en peligro la vida de otras personas entonces siempre que haya una actividad de riesgo como es anexo 1 trabajadores en construcción alguna industria química estos están obligados y después cuando de la vida de este trabajador dependa la vida de otras personas o la seguridad de otras personas la coordinación de actividades empresariales ¿qué es esto? esto es la obligación de un empresario de que siempre que vaya sus trabajadores a entrar a otra empresa pues estén coordinados de los riesgos que esos trabajadores van a encontrar en esa otra empresa y viceversa es decir cuando nuestra empresa vayan a entrar trabajadores tenemos que decirles oye mira en nuestra empresa tenemos este riesgo que es uno de caída en altura tenemos este otro riesgo porque aquí hay que ponerse un arnés tenemos todo esto es obligación coordinarlo ¿vale? después igual sale con más detalle en otra diapositiva ¿qué pasa si no coordinamos y pasará un accidente? ¿vale? si yo no aviso a una empresa que va a entrar a limpiar o hacer un trabajo de electricidad que ahí hay un foso por ejemplo y ese trabajador de esa empresa ajena cayera mi empresa yo como empresario sería responsable de ese accidente también ¿vale? no solo de mis trabajadores sino de los trabajadores ajenos que acudan ¿vale? entonces eso se llama coordinación de actividad empresarial yo tengo que avisar a los que entran en mi empresa y mis trabajadores cuando entran a otra tienen que ser avisados y advertidos de los riesgos que hay obligación documental pues tener toda la documentación proporcionar equipos de trabajo y medios de protección adecuados pues los EPIs ¿vale? casco, guantes todo esto tengo obligación de dárselo a mis trabajadores y renovarlo periódicamente actuación en caso de emergencia riesgo grave e inminente cuando pase un incendio en mi empresa cuando pase algo algo grave en mi empresa tengo que tener planificada la emergencia la salida de los de emergencia coordinar con los trabajadores para que todo esto sea ordenado y en norma informar consulta y participación a los trabajadores informarles una cosa es la formación donde ellos un profesor o un técnico les explica sus riesgos y la otra es la información que es una ficha informativa de su puesto de trabajo ¿vale? ¿cómo puede gestionar esto una empresa? si no sé si trabajáis ya en empresas o estáis intentando emprender una empresa hay varias maneras y posibilidades de gestionarlo la primera es que el empresario asuma la prevención es decir para esto tiene que notificarse a la inspección de trabajo yo decido asumir la prevención porque mi empresa no tiene riesgo y yo haré la formación del trabajador haré la evaluación de riesgos y haré todo todo el trabajo que hay ¿vale? para esto pues la empresa no tiene que ser una empresa de riesgo una constructora por ejemplo no puede asumir la prevención ni una empresa química menos de 6 trabajadores y estas son las condiciones que tiene trabajador designado lo mismo pero designar a un trabajador de la empresa para que realice esto constituir un servicio de prevención propio esto ya son para empresas muy grandes de más de 250 trabajadores o más de 500 trabajadores ellos pueden decir no, yo no contrato subcontrato un servicio de prevención yo directamente tengo personas dentro de mi empresa que las contrato y les asigno únicamente la tarea de técnico de prevención de reconocimientos médicos un médico una enfermera esto ya son empresas muy grandes y lo más habitual que es la subcontratación a través de un servicio de prevención ajeno nosotros contratamos a un servicio de prevención lo cual no exime de la responsabilidad de la empresa eso es importante remarcarlo la responsabilidad siempre es del empresario nosotros servicios de prevención ajenos somos asesores ¿hay obligación de contratarlo? sí porque es una modalidad preventiva que en un momento tienes un trabajador tienes que decir o lo asumo yo o lo subcontrato hay dos opciones ¿vale? pero somos asesores que les vamos a decir a las empresas todas las condiciones de seguridad que hay eso tampoco nos exime a los servicios de prevención de responsabilidad si un técnico de prevención no detecta un riesgo y después se produce un accidente lógicamente ese técnico de prevención va a tener una responsabilidad penal administrativa o hasta donde quiera llegar la administración pública de responsabilizar a este servicio de prevención y a este técnico ¿vale? entonces aquí habrían dos vertientes en caso de tener un servicio de prevención ajeno la responsabilidad de la empresa si no hace caso del servicio de prevención o la responsabilidad del servicio de prevención si no detecta un riesgo que era evidente la vigilancia de la salud la paso un poco por encima porque ya va Ana lo explicará un poco más pero bueno es los reconocimientos médicos y ella dará un poco más de detalle de esto como he dicho el no tener la prevención o no asumir la prevención o no gestionar la prevención tiene una serie de responsabilidades bastante importantes ¿vale? la menos importante pienso yo bueno lo peor de todo es el accidente cuando se produce un daño al trabajador primero es el problema del daño que le ha provocado a ese trabajador por una negligencia posiblemente de la empresa a partir de ahí ya en la base de que hemos causado un daño al trabajador tenemos una serie de responsabilidades que ya van a ser cuestiones económicas o incluso penales ¿vale? la responsabilidad administrativa lo primero que pasa cuando hay un accidente normalmente es que un inspector de trabajo interviene y determina por qué se ha producido si hay una negligencia o no hay una negligencia y cómo valoramos eso ¿vale? podemos ser accidentes leves, graves muy graves y las sanciones pues varían entre 40 y 819 mil euros normalmente 40 no son cuando hay un accidente leve o grave pues ya partimos de 2000 euros ¿vale? y ya va incrementando esto ¿vale? las infracciones administrativas pueden ir acompañadas de cierre o suspensión de la actividad lo normal es que cuando hay un accidente se produce una inspección inspección si ve que hay un riesgo evidente no va a permitir que continúe la empresa trabajando va a paralizar la actividad en la empresa ¿vale? entonces esto implica además una paralización de una actividad productiva de la empresa y además de la sanción que pueda haber prácticamente ya está condenando la empresa tenemos después la responsabilidad civil el empresario puede quedar sujeto a responsabilidad civil la comisión de un delito si sus actos se derivan de perjuicios para terceros si se produce si se produce una negligencia de un empresario en un accidente donde igual se le ha advertido por el servicio de prevención todos los riesgos que hay porque nosotros al final asesoramos pero no podemos obligar a la empresa ni poner nosotros una barandilla si faltara ¿vale? entonces aquí ya se considera que hay una responsabilidad civil y se responde por daños y perjuicios causados al trabajador y a la cuantía de los mismos puede ser muy variable pudiendo alcanzar los 300.000 ¿vale? aquí podemos ir sumando de unos a otros y por último y lo más vamos lo más penoso es la responsabilidad penal ¿vale? cuando ya ya normalmente o fiscalía o la familia o acaba una denuncia penal ya es lo que se busca por la parte de la indemnización que pueda salir de otras partes pues el que el empresario pueda llegar a ingresar en prisión o estar vamos en un juicio bastante comprometido ¿vale? bueno estas son las responsabilidades hay que comentarlas porque si vais a estar en una empresa o vais a trabajar en una empresa o vais a abrir una empresa pues tenéis que saber también los problemas que pueden tener derivados a la prevención de errores laborales también hay otro concepto que en cuanto a responsabilidad es bastante curioso que es el recargo de prestaciones ¿vale? cuando es un derecho del trabajador que si bueno tener un derecho a trabajar ¿vale? si nosotros tenemos un accidente y este trabajador después tiene una repercusión en su estado de salud ya permanente una incapacidad total o parcial la empresa si se considera que la empresa es la responsable de este accidente la seguridad social lógicamente va a buscar que el responsable pague si el trabajador pongamos que tiene 50 años jubilación a los 64 y hemos producido un accidente donde el trabajador ya no puede trabajar más pongamos en el caso más grave que no ha fallecido pero no puede trabajar más de los 50 a los 64 el trabajador va a tener una paga una prestación social ¿quién paga esa prestación social? lógicamente el responsable si se determina que el responsable es la empresa el responsable va a ser el que tenga que pagar esto ¿cómo lo recauda la seguridad social? mediante una recaudación en un solo pago es decir a la empresa le va a decir mire desde los 50 hasta los 64 son 14 años esos 14 años ese trabajador cobraría 1000 1200 euros 1200 por 12 por 14 todo esto me lo va a pagar ahora entonces esto es el recargo de prestaciones la seguridad social te pide por adelantado todas las prestaciones que tiene que tener el trabajador todo el salario del trabajador o parte del salario hasta la edad de jubilación del trabajador y se lo va pagando el trabajador mes a mes ¿vale? entonces aquí al final si se determina como hemos dicho que la culpa es de la empresa pues va a tener que hacer un pago único pues de 100 200 300 mil euros que después de la seguridad social irá pagándole hay una serie bueno esto si que sale bastante en prensa son noticias que están saliendo continuamente igual no le prestamos suficiente atención pero cuando nos tocan de cerca pues si que si que son graves yo personalmente tengo pues algunas bueno algunos clientes que han pasado por aquí incluso hay empresarios muy conocidos que han pasado por aquí y la verdad es que es bastante bastante daño hace bastante daño y vemos una serie de noticias de prensa pues 18 arquitecto y constructor por un accidente en una obra dos jefes bueno la audiencia aumenta la condena dos jefes por la muerte de un peón aquí en la prevención pensemos que tiene que ir desde arriba hasta abajo es decir cuando nosotros intentamos integrar la prevención lo primero que es concienciar a la persona que dirige la empresa y decirle oye aquí que incumpla un peón o el último peón significa que tú vas a tener responsabilidad pero los mandos intermedios también aquí el llevar que una empresa sea segura es trabajo de todos no del presidente o del gerente es de todos de los mandos intermedios también entonces los mandos intermedios están obligados también a supervisar que los trabajos que están realizando los trabajadores a su cargo sean trabajos seguros entonces cuando hay un accidente muchas veces se mira de abajo hacia arriba todos los que pueden ser responsables un obrero aquí podemos ver muchísimas noticias de esta índole y bien en principio es una pequeña introducción a que es un servicio de prevención tenía poco tiempo si alguien tiene alguna duda pues ya que me comente en el chat o después por privado como se agradece que habléis tanto Rosa como tú Nacho pausado a la hora de explicar todos estos temas que sin duda son muy importantes y tienen como esas diferencias y esos pequeños matices tan sutiles entre enfermedad accidente y ha quedado súper bien explicado y me quedo con ese mensaje de que es responsabilidad de todos en definitiva si una persona está trabajando y ve pues que hay un riesgo en la máquina un riesgo de resbalar o cualquier otro tipo bueno pues estas cosas se deben de comunicar de decir y a partir de ahí ver las medidas que deben de tomarse muchísimas muchísimas gracias y a continuación vamos con Ana Gómez directora de zona de valor a prevención y además ella es enfermera de trabajo entonces de ahí que nos vaya a hablar de toda la parte más de salud o sanitaria por así decir en cuanto a estos asuntos y más hoy en día con toda la situación también que estamos viviendo de COVID ahora sí vale bueno buenos días a todos muchísimas gracias a Tayo por la invitación yo encantada de hablar pues un poco a lo que nos dedicamos muchas gracias también a Rosa y a Nacho porque bueno han hablado de Nacho un poco de todo lo que es la gestión de la prevención desde las especialidades técnicas Rosa más centrada en la parte de ergonomía y bueno mi presentación va un poco más centrada a vigilancia de la salud pero he querido añadir también por petición de Verónica pues cómo os podemos ayudar en las empresas en la época de COVID-19 bueno un poco quiénes somos nosotros somos un servicio de prevención que gestionamos las cuatro especialidades que tiene que gestionar una empresa en prevención de riesgos laborales pero como he dicho antes pues me voy a centrar en vigilancia de la salud bueno ¿qué hace un servicio de prevención en vigilancia de la salud? es la parte sanitaria trabajan enfermeras y médicos y lo primero que hacemos es coger la evaluación de riesgos que han hecho los técnicos de prevención en seguridad higiene y ergonomía y crear un plan de vigilancia de la salud ¿qué incluye un plan de vigilancia de la salud? pues bueno incluye un poco la calificación de actuaciones que vamos a hacer y en concreto todos los puestos de trabajo y el tipo de reconocimiento que les vamos a hacer porque los exámenes de salud son específicos de los riesgos de cada puesto de trabajo como bien ha dicho Rosa pues bueno y Nacho ¿vale? ambos han hablado un poco de la parte técnica pues hay puestos de trabajo donde se incluyen la seguridad la higiene la ergonomía y la psicosociología y otros pues que por ejemplo la higiene no interviene como por ejemplo un administrativo entonces muy importante recalcar que cada puesto de trabajo tiene un reconocimiento médico específico en base a los riesgos a los que está expuesto el trabajador en su puesto ¿qué hacemos en los exámenes de salud? pues bueno reforzar las medidas higiénicas a adoptar sobre todo ahora en tiempos de COVID y podríamos también incluir las pruebas de detección ¿para qué sirve un examen de salud? para mí esto es muy importante que todo el mundo lo tenga claro un examen de salud evalúa la aptitud laboral de un trabajador es decir concretamente lo que vamos a hacer es decir si un trabajador es apto para desempeñar su puesto de trabajo si es apto con restricciones es decir hay alguna tarea de su puesto que no puede realizar o es un trabajador no apto para desempeñar su puesto de trabajo llegar a establecer la no aptitud de un trabajador no es fácil no suele ser la mayoría de los trabajadores suelen ser aptos para desempeñar su puesto de trabajo pero os voy a poner un ejemplo muy claro un trabajador panadero que de repente desarrolla una alergia a la harina sería un no apto para desempeñar su puesto de trabajo porque puede dañar mucho a su salud el puesto entonces además de tener que concluir la aptitud de los trabajadores contestamos a dos preguntas muy fáciles el puesto de trabajo afecta la salud del trabajador como por ejemplo esto os acabo de decir un panadero con alergia a la harina no puede desempeñar su trabajo y la otra pregunta que hay que contestar es las patologías que pueden desarrollar los trabajadores a lo largo de su vida laboral influyen en alguna tarea de las que desempeña por ejemplo os pongo un ejemplo claro un trabajador o trabajadora que debuta con un vértigo pues no podría trabajar en altura si en las tareas de su puesto de trabajo existe trabajar en altura tendríamos que darle un acto con restricciones a trabajar en altura hasta que su proceso estuviese resuelto entonces al final la vigilancia de la salud de una manera muy resumida porque además hacemos muchas más cosas pero de una manera muy resumida lo que hace es valorar la aptitud del puesto de los trabajadores en base en base al puesto de trabajo que desempeñan esa información nos la da la evaluación de riesgos donde se incluye tanto la especialidad de seguridad de higiene como ergonomía y psicosociología en tiempos de COVID ¿qué más nos ha tocado hacer a la parte sanitaria de los servicios de prevención? pues bueno empezamos por la evaluación de trabajadores sensibles el ministerio de sanidad tenéis aquí entre paréntesis todas las patologías y estados porque por ejemplo estar embarazada no es una patología es un estado pero el ministerio determinó que son como más pueden pasar una enfermedad COVID-19 más grave y entonces había que evaluar si podían seguir desempeñando su puesto de trabajo o no un ejemplo muy claro es una embarazada no puede estar en una planta COVID o en una UC donde están contratando a personas con COVID-19 ¿qué más nos hizo el ministerio hacer en esta pandemia? a ver espera es que yo no sé si puedo pasar sí bueno nosotros somos los encargados de buscar los contactos estrechos laborales es decir rastrear cuando en la empresa hay un positivo si hay algún posible contacto estrecho laboral como luego me voy a detener más en este tema voy a seguir pasando qué más nos hizo nos ha trasladado el ministerio que hagamos la parte de vigilancia de la salud de los servicios de prevención hacemos los informes tanto de casos positivos como de contactos estrechos para que se les tramite la baja la baja laboral de la COVID-19 la lidera el médico de atención primaria pero nosotros enviamos un informe a través de de las unidades de salud laboral a esos médicos para que tramiten esa baja y luego en el ámbito sanitario y sociosanitario vale hay empresas privadas dedicadas al ámbito sanitario y sociosanitario residencias de mayores hospitales privados que aquí se ha determinado que si se contagian por la COVID es una enfermedad profesional porque ha sido en el desempeño de su ejercicio de trabajo y somos los servicios de prevención en los que realizamos un informe pues como evidenciando que ha habido ese contacto con un caso positivo entre los trabajadores del ámbito sanitario y sociosanitario el resto de sectores no está contemplado como enfermedad profesional solo en el sanitario y sociosanitario bueno ¿cuáles son las medidas que reforzamos en los reconocimientos médicos? pues bueno uno además de reforzar las medidas en prevención de riesgos laborales que utilicen los EPIs que tengan cuidado en su puesto de trabajo etcétera 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 pues en la pandemia reforzamos pues el lavado habitual de manos tanto con agua y jabón como con gel hidroalcohólico lo que sabemos todos la higiene de superficie es importante deciros aquí que hay un listado de virucidas publicado por el ministerio que no podemos utilizar cualquiera que hay virucidas con nombre y apellidos hablamos de las mascarillas ¿vale? de los tres tipos de mascarilla que existen para evitar el contagio a la COVID-19 muy importante y el objetivo principal de una empresa debe ser evitar los contactos estrechos laborales luego nos paramos un poco aquí pues bueno evitar la interacción entre personas porque es entre personas como se contagia la enfermedad mediante barreras y luego pues bueno hablaros un poco de las pruebas COVID que tengáis el conocimiento y que sepáis un poco valorar cuando se tiene que hacer cada prueba mascarillas hay tres tipos de mascarillas la higiénica que se utiliza en personas sanas cuando estamos en pues al aire libre pues un poco por tener una barrera es importante a la hora de comprar las mascarillas que nos fijemos en la normativa que las rige ¿vale? las mascarillas higiénicas las tiene que regir la norma 1 0064 y 0065 no podemos comprar mascarillas que no estén regidas a una norma porque entonces no hacen el papel que tienen que hacer las mascarillas quirúrgicas son las de elección cuando estamos hablando de personas enfermas porque hacen barrera entre esa persona y el exterior es decir yo no contagio si llevo una mascarilla higiénica y luego las mascarillas EPI que son las FFP1 FFP2 y FFP3 que son las de utilización cuando tengo que estar expuesto a un positivo es decir en el ámbito sanitario o cuando por ejemplo también son de elección cuando tengo que estar más de 15 minutos en una reunión con gente con otras personas en un lugar cerrado sin ventilación ¿vale? porque tenemos que protegernos de cualquier caso positivo todas las mascarillas se rigen por normativas como decía la higiénica se rige por la UNE0064 o 0065 si son reutilizables o no la quirúrgica por la 14683 y la FFP1 FFP2 o FFP3 por la UNEEN 149 bueno la primera foto que veis es muy ilustrativa del riesgo que tenemos si llevamos mascarillas o no ¿vale? un caso positivo sin mascarilla y en contacto con otra persona que no lleva mascarilla tampoco pues tiene un 90% de riesgo de contraer la enfermedad si el caso positivo no lleva mascarilla pero la persona que está con él lleva mascarilla pues se reduce a un 30 si el positivo lleva mascarilla y el otro no un 5 si los dos llevan mascarilla 1,5 y si los dos llevan mascarilla y además están a dos metros de distancia pues el riesgo podemos hablar de cero es difícil decir riesgo cero muy difícil además Nacho y Rosa podrán estar de acuerdo conmigo con lo de riesgo cero es muy difícil pero bueno al final tenemos que tener una pauta y la pauta establecida es a más de dos metros y los dos con mascarilla es muy difícil tener un contagio a la COVID-19 la siguiente la siguiente foto es muy ilustrativa de como protegen todo el tipo de mascarillas la primera segunda y tercera son las FFP1 2 o 3 después está la perdón las primeras 4 son los EPIs después está la quirúrgica y la última es la higiénica la primera columna nos dice si te protege al personal que la lleva y la segunda columna si yo estoy protegiendo al resto de personas como veis la única que va bidireccional es la FFP2 sin válvula de exhalación es la única que si la llevo me protejo a mi y además estoy protegiendo a los demás la quirúrgica protege a los demás de un posible caso positivo pero no me protege a mi si la llevo y la higiénica como veis lleva un signo de interrogación porque para mi es importante que cumpla con la normativa hay muchísimas ventas de mascarilla que no cumplen con la normativa si cumple con la normativa tiene la misma se puede utilizar igual que la que la quirúrgica ¿vale? me protege protege a los demás de mi si todo el mundo llevamos mascarilla nos estamos protegiendo todos ¿ok? bueno deciros que ITES que es una organización que de aquí de la zona pues está homologando y está acreditada por ENAC para homologar tanto higiénicas como quirúrgicas bueno nos metemos a fondo en que es un contacto estrecho para mi esto es muy importante a nivel empresarial en la empresa tenemos que todo nuestro esfuerzo tiene que ir por evitar ese contacto estrecho ¿qué es un contacto estrecho? pues bueno es estar con un positivo hasta dos días antes de que tenga síntomas o de que sea positivo a menos de dos metros durante un tiempo de 15 minutos 24 horas sin mascarilla se tienen que dar estas tres condiciones ¿vale? entonces es importante que no eres un contacto estrecho si compartes si te saludas por el pasillo si compartes un ascensor porque es menos de 15 minutos si estás en una reunión todos con una mascarilla entonces cuando a nosotros el ministerio nos trasladó el tema del rastreo de los contactos estrechos laborales hicimos una formación a nuestras empresas un poco porque tuviesen claro que era un contacto estrecho por un poco porque al principio claro este tema causó mucho mucho miedo hubo mucha psicosis y si habías estado con un positivo pues es que ya ibas a enfermar y queríamos dar la información de que realmente oye no nos agobiemos estar con un positivo no tiene por qué no tienes por qué haberte contagiado si se han cumplido estos criterios este esquema está sacado del ministerio de sanidad ¿vale? y es importante también que tengamos claro que cuando eres un contacto estrecho de un positivo por ejemplo un conviviente o se ha dado el caso que en una empresa he compartido un café con un compañero más de 15 minutos en un ambiente cerrado es decir contacto estrecho se les va a hacer la prueba al contacto estrecho ahora mismo estamos hablando de unos 7 a los 7 días de haber de haber sido valorado como contacto estrecho pero el aislamiento son 10 días del resultado que dé la prueba esto es muy importante porque mucha gente se está incorporando a trabajar o porque no le han dado la baja por lo que sea ¿vale? porque ha podido teletrabajar se está incorporando a trabajar antes de haber cumplido esa cuarentena y es muy importante señalar que el tiempo de incubación de la enfermedad son 10 días hasta 10 días y no podemos saltarnos esa cuarentena es decir si yo he sido contacto estrecho de un positivo mi pareja mi hijo mi tío mi primo o un compañero de trabajo tengo que estar como mínimo 10 días aislado dé el resultado la prueba que dé ¿ok? esta esta imagen ¿vale? en todas las patologías a mí me gusta mucho esta afirmación que os voy a decir ahora y es que en medicina uno más uno no son dos y me diréis ostras eso cómo se come pues así uno más uno no son dos en medicina nada cumple un patrón nada hay muchísimas excepciones pero esta foto que veis aquí es como el patrón habitual de la COVID-19 estamos hablando de una enfermedad leve que no ha necesitado un ingreso hospitalario ni por supuesto un ingreso en la UCI y es yo me contagio el día menos 6 empiezo con síntomas el día 0 o no o soy un asintomático y la evolución de la enfermedad suele ser de unos 7 días aunque puedo dar positivo a la PCR pues hasta el día 20 es decir puedo estar contagiado hasta el día 20 pero puedo tener el virus atenuado muy importante la flecha de color rosa que ahora os explicaréis por qué la cuarentena 10 días y por qué me dan el alta si yo ¿vale? contagioso una persona positiva en COVID es contagiosa desde dos días antes de tener síntomas hasta el día 7 más o menos nos dan una cuarentena de 10 días por un poco recoger todas estas todo lo que se sale del patrón habitual que hay mucho yo para que lo entendáis el patrón habitual puede ser el tronco de un árbol y todas las excepciones pues todas las ramas ramitas y hojas que pueda tener un árbol pero tenemos que trabajar con el patrón habitual porque si no nos volveríamos locos entonces el patrón habitual de la enfermedad es este ¿ok? y en cuanto a pruebas ¿cuándo detecto? ¿cuándo no detecto? ¿qué tipo de pruebas? pues bueno la línea azul es la RT-PCR es la prueba diagnóstica de referencia y la detectamos desde el día 0 hasta el día 28 ¿ok? además de la RT-PCR tenemos la prueba de antígenos ¿vale? ahora luego hablamos un poquito más de la prueba de antígenos la prueba de antígenos se utiliza mucho y da muy buen resultado en personas con síntomas ¿vale? y a partir del día 7 y ya pues eso se tiene información que puede durar hasta 3 meses empiezan a desarrollarse los anticuerpos el anticuerpo IgM que es la raya verde es la primera línea de combate que sale a combatir al virus esta línea no es la que se carga al virus es como la primera línea de combate es decir mientras tengamos anticuerpos IgM podemos ser contagiosos estamos luchando contra el virus y la segunda línea de combate es la IgG es la que se queda y es la que nos da entre comillas esa inmunidad ¿vale? que está establecido por el ministerio que puede ser de hasta 3 meses hay personas que incluso más tiempo bueno como estaba diciendo la prueba por excelencia es la PCR porque detecta el material genético del virus tiene una alta sensibilidad y especificidad pues estamos hablando de un 100% y la toma de muestra es masofaringea o orofaringea también podemos utilizar los test rápidos de antígenos como os he dicho antes es la prueba de elección cuando hay síntomas porque en 15 minutos te dice si lo que tienes es COVID o no ¿vale? entonces se está utilizando mucho a nivel de centro de salud cuando una persona tiene síntomas y nosotros en los servicios de prevención pues cuando contactan con nosotros porque también empiezan con síntomas no les dan cita porque a veces tenemos ahí pues prórrogas entre el centro de salud y pues ayudamos a las empresas al contar con sanitarios a hacer este tipo de pruebas y después está el test de anticuerpos que es el que hemos hablado donde se evalúa la respuesta que has podido hacer a la enfermedad ¿vale? pueden ser test rápidos que es cualitativo aunque la técnica de referencia y la que está aprobada por el ministerio es la cuantitativa que son las serologías donde te dicen cuántos anticuerpos has sido capaces de 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 tener en función de lo que queramos saber pues elegiremos o una u otra prueba este cuadrito es importante para que veáis que en el momento ¿vale? podéis mirarlo con detenimiento pero para mí es importante que os quedéis con el dato de que en el momento yo tengo la G positiva ya no tengo que realizar ninguna otra prueba es un caso confirmado con infección resuelta y muy importante a nivel empresarial no se aísla ni se busca contactos siguiente dato muy importante a nivel empresarial y que creo que es importante para la organización de las empresas esta fotito aquí es que no sé si puedo yo pasarlo vale está sacado como veis de de la estrategia del ministerio y lo que dice es que una persona que ha sido positiva tres meses antes ni se le vuelve a realizar prueba ni es contacto estrecho es decir quedaos con con un poco el dato de si habéis tenido trabajadores en vuestras empresas o sois o sois personas que han pasado la COVID en tres meses no sois catalogados como contacto estrecho ni tenéis que volveros a aislar entonces es muy importante tener este dato por oye tengo una partida y tengo que sacarla y necesito tener la seguridad de que voy a a sacarla cuenta con las personas que ya han pasado la enfermedad porque ellas son las que pase lo que pase no van a estar ahí al pie del cañón bueno esto es un poco culturilla general para que veáis un poco como ha ido evolucionando las diferentes olas en las diferentes comunidades autónomas si os fijáis la comunidad valenciana ha sido devastadora la tercera ola llegando a casi 10.000 casos al día a diferencia de por ejemplo Ceuta que el máximo ha sido 800 o Madrid o Cataluña que son provincias mucho más grandes que como mucho han llegado a 8.000 eso tiene su parte buena y su parte mala la parte mala todos la conocemos si no quiero entrar ahí la parte buena es que bueno tenemos más gente en ese estado de inmunidad de tres meses y bueno un poco por entrar en vacunación porque es un tema actual y creo que es bueno por lo menos comentarlo en la comunidad valenciana llevamos un ritmo bastante malo y es así estamos en la fase 1 y estamos ahora con el personal sanitario odontólogos y grandes dependientes creo que esta semana ya están vacunando a los mayores de 80 vacunaron a los mayores de 90 y ahora a los mayores de 80 y bueno la fase 2 y 3 pues empezará con fisioterapeutas docentes sectores esenciales policía importante un dato que quiero que os quede claro también las personas vacunadas pueden contagiar la enfermedad pueden ser portadores que no padecen la enfermedad pero la pueden contagiar es decir tenemos que seguir utilizando las medidas por favor que nadie se relaje hasta que no consigamos un tanto por cien grande de población vacunada porque puede existir ese riesgo entonces es importante que lo sepáis bueno esto es un poco cómo van los grupos pero es lo que ya hemos comentado y nada dispuestísima cualquier duda que se os pueda preguntar porque es mucha información en muy poco tiempo pero bueno muchísimas gracias Acta yo por darme la oportunidad y espero que haya sido provechoso para vosotros sin duda que habrá sido más que provechoso Ana mira tenemos alguna pregunta por aquí te la lanzo directamente porque dice mi compañera ¿hay algo que no se está cubriendo en temas de prevención o atención de riesgos esta sería más para Nacho en temas de prevención o atención de riesgos y que consideráis importante en el futuro del trabajo por ejemplo en el teletrabajo os doy micro a todos y así quien la quiera contestar libremente vosotros me decís ¿lo leo nuevamente o está clara la pregunta dice ¿hay algo que no se esté cubriendo en temas de prevención o atención de riesgos que consideráis importante para el futuro del trabajo por ejemplo en esta tendencia que estamos teletrabajando más bueno si quieres tengo yo el micro sí Nacho también tiene micro cualquiera de los dos yo sé que si se está estableciendo ya una evaluación del teletrabajo porque claro es como un riesgo emergente hasta ahora era sí que teníamos ya población en teletrabajo muchos pues muchas personas que se encargan del diseño pues teletrabajaban a nivel empresarial pero claro ahora esto se ha multiplicado por 100 entonces claro sí 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 que sí que se está trabajando ya en evaluar los riesgos del teletrabajo no sé si Nacho quiera aportar algo más y ahora se tenía no sé por qué no me funcionaba bien no sé realmente lo que lo que has dicho porque no me funcionaba ni el audio ni el sonido pero creo que inicialmente Ana ha dicho que sí que se está estableciendo y yo también estoy considerando lo mismo es decir nosotros ya si hay unos protocolos de teletrabajo una autoevaluación de riesgos que está autorizada por los servicios de prevención donde nosotros enviamos al trabajador una pequeña guía lógicamente el técnico no va a ir a casa del trabajador a hacerle la evaluación de riesgos pero sí que hay una pequeña guía y después sí que hay unas formaciones que se están dando vía online o vía en streaming como si dijéramos conectándose para ese nuevo puesto de trabajo y los riesgos que derivan de ese nuevo puesto de trabajo porque no podemos echarnos en un sofá y por riesgo de ergonomía y empezar a trabajar un ordenador porque al final derivará en otras dolencias pero sí que claro nos pilló a todos de sopetón esto no es algo previsto pero sí que poco a poco los servicios de prevención ya nos hemos puesto al día se está haciendo un sistema de autoevaluación para los trabajadores y a la formación para el teletrabajo Gracias Nacho y nos preguntaban también cómo está el tema de que en el futuro nos exijan una prueba de virus o similar para entrar a trabajar en una empresa Bueno yo creo que más yo creo que la tendencia más que hacer pruebas es al carnet de vacunación por lo menos es lo que se está hablando ahora de crear un carnet de personas vacunadas para poder movernos por diferentes países o incluso lo que está comentando la persona que ha hecho la pregunta de poder entrar a diferentes empresas como ha dicho Nacho antes pues en la coordinación de actividades empresariales cuando yo tengo que desempeñar un trabajo dentro de otra empresa por ejemplo una reparación de una maquinaria o una reparación de pues ahí es donde será importante poder comprobar que yo estoy correctamente vacunado y que no puedo propagar la enfermedad pero bueno esto es todo ahora mismo está pues bueno llevamos un año aprendiendo y tomando decisiones en base a todo esto pero bueno es verdad que lo último que se está escuchando es el tema del carnet de vacunación ahí hay una pequeña cuestión ética que está indeciso pero como dice Ana lo del carnet ahora en estos momentos lógicamente no tiene sentido porque no todos tenemos acceso a esta vacuna pero yo pienso que dentro de un año que todo el mundo ha tenido acceso a esta vacuna lógicamente pues igual podemos implantar un carnet como dice Ana para bueno para o viajar o acceder a sitios o sitios donde hay exposición a riesgo de contagiar a alguien y luego a nivel ay mira ya te vemos Rosa por aquí a nivel curiosidad sobre lo que se habla de modular las mesas las sillas no sé qué opinas Rosa a efectos de las mesas por ejemplo en oficinas que se pueden regular modular y de esa manera adoptar pues distintas distintas posturas Hola qué bien que me veas y que te vea yo también a ti te veo por zoom yo ah vale pues bueno me gustaría contestar aparte de lo de las sillas que se regulan las mesas que se regulan en la altura que si quieres empiezo con eso hay bastantes estudios que hablan de la bondad de la movilidad de la postura que consiste en alternar entre de pie sentado y aunque no cabe ninguna duda de eso la verdad es que el precio de este tipo de productos que realmente tienes que tener un motor en cada bueno un motor porque las cómodas son electrificadas pues hace de alguna manera a día de hoy bastante inaccesible el contacto con este tipo de equipamiento y aunque es fundamental cambiar de postura tal vez hay otras estrategias que no pasan por una solución que de momento no es accesible pues a la mayor parte de nosotros y luego respecto a lo que comentabais del teletrabajo sí que me parece súper interesante lo que ha comentado creo que ha sido Ana como riesgo emergente porque ya hay algún estudio de hecho uno hecho por una empresa de Alicante de Castalla creo que decía ya en septiembre que más de la mitad de los que habíamos empezado a trabajar en casa teníamos síntomas de trastorno musculoesquelético o sea o te dolía algo o conocías a alguien que estaba a tu lado que ya le dolía algo porque la improvisación contrastada con el puesto de trabajo de oficina que tiene pues eso los servicios de prevención propios o ajeros que se están ocupando de velar por tu salud pues va a tener una repercusión importante y es todo un campo por desarrollar luego no sé qué opinas porque yo lo he visto en las distintas oficinas Rosa aprovechando que hay como una plataforma en los pies para cuando trabajas de pie para mantener el equilibrio y además haces un poquito de abdominal incluso no sé esto cómo se ve a nivel administrativo de oficina la verdad es que yo instalada no la he visto nunca te refieres a como lo que te compras como para andar permanentemente obligándote a mantener el equilibrio y entonces activas los músculos eso es es como un soporte una tabla donde te subes y queda como medio balón debajo que tienes que guardar ese equilibrio con los pies no sé si va a querer hablar Ana como profesión en sanitario que es pero vamos yo lo veo es como lo de las sillas de estar sentado de rodillas cuando estás sentado de rodillas en una de esas sillas que se llevaban tanto hace unos cuantos años pues es verdad que te obligas a la zona dorsal a estar en una posición que se parece más a la que tienes cuando estás de pie pero eso es a costa de sacrificar otras zonas como por ejemplo apoyarte en la zona de rodillas que no estás para nada preparada para soportar presión mientras que las nalgas están perfectamente preparadas con su capa de músculo su capa de grasa y su falta de sensibilidad ¿no? entonces pues lo veo un poco seguro que para algún caso especial está bien pero como herramienta masiva ¿no? Sí yo un poco como un poco como Rosa es una posición un poco antinatural entonces todo lo que evaluamos como postura forzada y que puede hacer daño a la salud es todas las posiciones antinaturales que tenemos que hacer en el ejercicio de nuestra profesión entonces claro esa posición ahí de un lado a otro seguro que tiene repercusión porque eso son muchas horas delante de haciendo nuestro trabajo entonces todo lo que se salga de lo natural no debe ser del todo bueno mantenido en el tiempo ¿eh? por supuesto ¿qué es lo más habitual que os estáis encontrando en esta época? porque yo por ejemplo sí que he percibido otros compañeros con esa pequeña psicosis ¿no? o distintos niveles de susto cuando un compañero da positivo y resulta que le hacen la PCR a otros compañeros pero a esa misma persona no por protocolo ¿no? y dice ostras pues si yo he comido en el comedor con él o cosas de este estilo ¿no? no sé si os estáis encontrando únicamente esto o algún otro caso más que nos podáis comentar bueno Nacho si quieres habla tú y luego ya voy yo esta psicosis yo creo que es común en todos los servicios de prevención por supuesto que es el un poco cuestionar cualquier decisión de personal sanitario que tiene mucha experiencia es decir enseguida lo que has dicho tú ha salido un positivo hacemos nuestros estudios hacemos nuestros contactos estrechos el médico contacta con todos y después determinamos a qué parte de la plantilla sí y a qué parte no la parte que por supuesto hemos dicho que no es contacto estrecho por enseguida lo cuestiona todo que si me he contagiado que si he visto en el telediario que me ha dicho mi cuñado que he visto en el Google y cualquier síntoma entonces este cuestionamiento de cualquier decisión es duro y sobre todo para Ana por ejemplo que es sanitaria lógicamente va a ser más duro que se le cuestione todo pero al final nos hemos de atender a unas normas a unas estadísticas y sobre todo a lo que los expertos nos están diciendo vale no sé Ana si tiene algún caso así también sí era un poco comentar lo mismo que has comentado tú y ahí pues bueno contra el miedo lo único que podemos hacer es hacer las pruebas que las estamos haciendo a nivel particular son un sobrecoste para las empresas pero bueno pues crean un poco quitan un poco quitan un poco ese miedo que se tiene cuando oye es que yo me he cruzado por el pasillo con un positivo es que igual me he contagiado a pesar de que también hacemos mucho de información y de tranquilizar a raíz de toda la documentación y toda la información que tenemos del Ministerio de Sanidad pues muchas veces la única manera es hacer pruebas y yo aquí sí que quiero hacer un inciso de no nos precipitemos con las pruebas porque como habéis visto en la gráfica tardamos unos días en desarrollar enfermedad y a veces hacer una prueba el mismo día no sirve para nada ¿sabes? al final cualquier prueba diagnóstica que hagamos tiene que tener un sentido entonces siempre hay que esperar un poco oye tengo miedo es que yo creo que sí venga continúa trabajando que no eres contacto estrecho continúa trabajando con las medidas y si quieres dentro de tres días por tu tranquilidad se te hace una prueba para pues eso para generarte esa tranquilidad y luego pues bueno que sepáis que las pruebas actuales de detección de la COVID la serología es diferente porque te dice más si has desarrollado inmunidad o no pero las de detección de la COVID como es la RT-PCR y la prueba de antígenos te dicen la información de hoy del día que te has hecho la prueba si tú luego te vas a tu casa y estás en contacto con tu pareja de hijos o te vas a hacerte algo con algún amigo porque ahora dentro de nada ya podremos pues puede ser que te hayas contagiado entonces démosle el sentido que realmente tiene una prueba y es tengo miedo y yo creo que puede que me haya contagiado aunque no cumpla con el criterio establecido por el ministerio puede ser si ya os he dicho que hay muchísimas excepciones a la regla pues hagamos una prueba pero eso esperemos unos días que siempre hay hay unos días de pues eso de que tú puedas desarrollar la enfermedad y de que sea detectable por una prueba diagnóstica y cara al empresario la duda también vale pero la prueba se la hacemos dentro de tres días pero lo pongo a trabajar o no entonces hombre oficialmente sí pero es que ahí sí está y yo pues entonces no pero quién lo va a pagar yo digo tú si eres tú hay que hacer mucho de psicólogo tanto los trabajadores como los empresarios para fundamentalizarles mucha responsabilidad y sentido común en definitiva no sé si os estáis viendo sobrepasado por el volumen y las distintas tareas que estáis llevando ahora o cuál es la carga a ver sobrepasados yo creo que nos hemos visto todos trabajadores y empresarios pero bueno concreto en los servicios de prevención tanto Ana como los que el que represento yo han estado ahí al 100% nuestro personal sanitario ha estado dándolo todo haciendo miles de llamadas trabajando mañanas tardes los técnicos no daban para más claro al final una responsabilidad del servicio de prevención el poner su granito de arena e intentar evitar que aumenten los contagios que aparezcan brotos en las empresas todo esto ya hablamos de salud si fuera a producir algo que dices lo produzco o lo vendo no estamos hablando de la salud de la gente entonces tanto Valora Prevención como OTP y vamos han estado ahí para que no nos sobrepase la situación lógicamente hemos tenido nuestras carencias hemos tenido nuestros problemas nuestra saturación pero vamos siempre hemos respondido si yo un poco por apoyar lo que estaba comentando Nacho al igual que en las empresas no podemos dejar de hacer nuestras obligaciones para con las empresas es decir no podemos dejar de evaluar riesgos no podemos dejar de proponer medidas preventivas no podemos dejar de hacer reconocimientos médicos y esto ha sido un añadido entonces claro el nivel de saturación ha sido muy grande pero bueno a todos los niveles es que cualquier empresa le ha pasado lo mismo porque en esta tercera ola que en la comunidad valenciana hablaba con muchos clientes que es que ahora mismo tengo menos 12 trabajadores entre positivos contactos estrechos aislados porque su hijo menos 12 trabajadores para sacar el mismo trabajo una locura pero bueno podríamos estar hablando y contando historias pues toda la mañana y parte de la tarde y mañana también es así yo tengo una empresa que fueron 15 trabajadores dados de alta los 15 positivos se dedicaba a la construcción pero ¿qué has hecho? nada pues se van a desayunar pero los 15 todos eran tres cuadrillas pero desayunan juntos pues ala paralizada 10-14 días sí ya me imagino que batallitas tenéis para escribir un libro o dos sí creo que se trata es de que esta interesante esta interesante jornada pues vayamos finalizando con algo más que nos queréis contar cada uno de vosotros o dar el cierre bueno yo simplemente muchísimo ánimo a todos que psicológicamente ya estamos todos bastante tocados y la palabra creo que es hartos de la situación pero toca aguantar un poquito más yo creo que lo vamos a conseguir lo vamos a superar y así que muchísimo ánimo un canto a la esperanza de que lo vamos a sacar para adelante y que de todo esto hemos aprendido un montón y al final nos estamos adaptando a esto como jabatos todas las empresas todos los trabajadores todas las personas y y nada eso un canto a la esperanza de que lo vamos a conseguir y que ya queda menos yo me sumo a las palabras de Ana 100% si no pienso exactamente lo mismo ahora con las vacunaciones yo creo que ya empezamos a ver un poco de la solución a todo esto y esperamos que pasado el verano ya esté todo más normalizado y más tranquilo con ese mensaje nos quedamos de ánimos y que estamos evidentemente en esa recta final nos queda un poquito más de paciencia muchísimas gracias a los tres Rosa bueno gracias a vosotros gracias Ana gracias Nacho muchísimas gracias gracias